¿Cuántas sensaciones encontradas? De esa manera la verdad que me pone muy contento, muy feliz y ojalá que pueda darle otra alegría de la que fue el antiaño pasado, que es ilusionarse con ese campeonato, así que esperemos que sea así. Quiero preguntar por mi mamá Carmen, que durante mucho tiempo te o veía por televisión o te hablaba por teléfono, te tenía lejos y de repente un día le decís mamá me voy a quedar en las rosas y voy a jugar en el chemis, voy a volver al chemis. La verdad, la verdad, está ahí afuera esperándome, siempre ella decía que esperaba con ansias también en este momento, así que se dio, se dio de esta manera, yo prioricé por ahí lo familiar, por ahí estar más tranquilo también a mi edad, tengo 37 años recién cumplido. Y la verdad que darle esa alegría a ella, también no solamente a ella, sino obviamente a todo lo que por ahí ilusionaba con mi vuelta, así que muy contento y muy feliz. ¿Cómo estás físicamente? Bien, bien, yo hace tres meses y medio que por ahí ya dejé de jugar, terminé el torneo a fines de octubre y no tuve la oportunidad de poder volver a entrenar con otro club, estaba esperando algunas propuestas afuera y por ahí en la tardanza esa me decidí obviamente por estar acá, un poco más tranquilo el familiar, pero bueno, me tengo que poner la puesta a punto de lo físico, recién hace tres días que voy entrenando con el club, pero bueno, quería jugar este partido, el otro día también jugué 10 minutos, por ahí otro amistoso que puede haber el lunes, por ahí también voy a jugar para ponerme bien a punto y ojalá que pueda estar a la altura de mi compañero, yo sé que ellos están ya más de un mes o un mes entrenando y por ahí están un poquito mejor físicamente, pero vamos a estar al nivel. Es un plantel muy joven, vos, si no me equivoco, sos el mayor, para muchos vas a ser un referente por la trayectoria que tenés, ¿qué se le dice a esos chicos de cara al comienzo del torneo? Sí, sí, estuve, bueno, hace cuatro días que estoy entrenando con ellos, la verdad que encontré un grupo bárbaro, ahí me recibieron de muy buena manera, hay muy buenos jugadores, como vos decís, todos jóvenes, 24, 25, creo que la edad media del equipo de 26 años, yo los tiré un montón, tengo 37, pero la verdad que bien, me encontré con un grupo espectacular, ojalá, ojalá que podamos seguir manteniendo esto y que venga por ahí gente que pueda seguir aportando y que venga, pero la verdad que los jóvenes que hoy en día, y hay muchos jóvenes del club que son muy buenos, hablan muy bien de cómo es la estructura, de cómo se está manejando dentro de la institución hace varios años, así que esperemos que sigan surgiendo jugadores jóvenes y nosotros por ahí los que tenemos más experiencia por ahí aportar de lo nuestro. Que corran ellos ahora, vos jugás. Me voy a dejar un paraíto, no, pero la verdad que sí, como te dije recién, poneme a punto en lo físico para estar a la altura de ellos y estar a nivel de lo que es la liga. En principio, la presencia en el Kemic va a ser por todo el año, por los primeros seis meses, ¿qué es lo que tenés pensado? Por ahora, por ahora, estamos hablando con el club, va a ser hasta los seis meses de junio, pero obviamente para ver cómo nos encontramos con la familia, para que ellos también se amolden aquí en la ciudad. Nosotros estamos en las ciudades grandes siempre, pero bueno, estamos ahí convenciendo a la esposa, a las niñas, para que se acomoden acá, ya las inscribimos en el colegio, así que seguramente no va a hacer sentir bien la gente de la Rosa, pero ya estamos con la familia, así que va a ser un poco más tranquilo. ¿Influye eso, Diego, ya un jugador maduro, asentado, con familia, con hijos que han viajado por todos lados, ¿influye eso a la hora de pensar, bueno, qué es lo que hacemos de nuestra vida? No es solo donde jugamos, sino que hay que pensar en los chicos, en la escuela, en la esposa. Sí, yo creo que ahora nosotros, bueno, tengo mi esposa, mis dos hijas, ahora solamente pensar en las hijas y obviamente que se sientan cómodas ellas y obviamente nosotros como pareja también, pero como te repito, te repito recién te dije que va a estar mi familia, que me lo va a hacer más fácil, nosotros venimos obviamente de ciudades grandes, por ahí sentimos un poco el impacto y el golpe, pero la verdad que esta es mi casa, este es mi pueblo, la gente me hace sentir como si nunca me hubiese ido, así que eso lo valoro muchísimo, me saludo, me ven caminando en la calle o en el centro y me saludan como si me conocieran de toda la vida y así es, así que yo me voy a sentir cómodo y mi familia seguramente también.